Yo creo que la jornada está muy bien, yo lo hago en alguna condición de estilo y hemos tenido que seguir, vale pues voy a hacer una cosa, incluso fin de semana, pero bueno, nos voy a dar a la tarde. ¡Las niñas de la paz! ¿Cómo se nota la persona?